Ernesto, creo que voy a entrenar al equipo masculino en el tenis del barrio. Berta, por favor, ¿cómo vas a entrenar tú, siendo mujer, a un equipo masculino? Pero si yo fui campeona de tordesillas del campo, campeona nacional del 3x3 de Tudela, y en Alcorcón me las llevaba de calle a todas, lo dejé por tener hijos. Berta, por favor, ¿no ves que tienes que tener feeling con los jugadores? Además, ¿cómo vas a entrar a dar las charlas dentro del vestuario? Pues así.